El gobierno de Guanajuato todavía no ha terminado de acreditar las propiedades de Toyota, las que expropió la federación, el gobierno todavía no ha pagado o ha terminado de acreditar el pago a las afectaciones. Tendremos un buen evento la próxima semana y ahí los esperamos, con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Cuál es la acreditación? Ahí la esperamos. Así es. ¿Cuántos interés ha donado? Ahí la esperamos, va a estar bien padre la fiesta. Ándale, gracias. Muchas gracias.